Quejas en el día sin carro y sin moto en Valledupar, pasajeros que optaron por tomar el servicio de busetas manifestaron que les tocó esperar hasta 30 minutos el vehículo. Por otro lado, ciudadanos se quejaron del abuso de los taxistas que cobraron hasta 40 mil pesos la carrera. Grave, pésimo. Yo soy docente, vengo de Mareigua y varios profes veníamos para acá para el centro y paramos un taxi y nos estaban cobrando una carrera por cada persona. Entonces les dijimos que no, que preferíamos esperar la buseta. Pasaron dos llenas, pero logramos coger la buseta. Pero los taxis se están pasando. O sea, les estaban cobrando entonces en total ¿cuánto? Éramos cuatro, 40 mil pesos iba a ser él en una carrera y todos veníamos para acá, para el centro. Normal hija, eso no sube para nada. 7 mil 200 pesos que es lo que haré la carrera. Hay taxistas que según hay usuarios que se están quejando porque hay taxistas que están cobrando de 12 mil a 15 mil pesos. Hija, porque eso no son de aquí. Hay muchos venezolanos manejando taxis y se aprovechan. Pero nosotros somos de aquí y sabemos cómo está la situación. Bueno, van siendo las 9 de la mañana. ¿Cómo le ha ido ya en el transcurso del día? Sin alterar el precio me he ido bien, gracias a Dios. ¿Cómo le ha ido en el transcurso hoy del día sin carro y sin moto en Valledupar? Bien, transporte propio. ¿Movilizándose en bicicleta, haciéndose dirigen? Sí señora, me dirijo a volantear, a fundadores, soy empleada financiera con Multrasan Externa. ¿Hoy está haciendo recorrido en diferentes calles de Valledupar? En bicicleta, sí señora. ¿Cómo ve las calles? Espectacular, sola, no hay tanto tráfico. Aunque siempre resalta el abuso de los taxistas. En la mañana intenté salir en taxi, pero las carreras carísimas. ¿Cuánto le cobraron? 15 mil, Villa Dariana aquí. Buenos días amigo, ¿cómo se siente hoy en el día sin carro y sin moto? ¿Se está movilizando en taxi? Sí, ya toca, es una actividad programada y es más saludable. ¿Cuál es su medio de transporte diario? Moto. ¿Cuánto le cobraron por la carrera, si aún se dirige? Para el Prado cobraron 8 mil, lo que va en la carrera normal. ¿Cuándo venían de allá hacia acá a hacer su diligencia hacia el centro de Valledupar? ¿Cuánto demoró esperando el medio de transporte? No, se me hizo fácil porque salí temprano, en horas como las 5 y 40 salí de la mañana. ¿Llena la buseta? No, no, me dio tiempo de venirme en moto taxi porque salí temprano. Sí, sí, ya lo sentí porque yo vengo saliendo de la casa y me demoré más de media hora para coger un bus, una buseta de las verdes, del SIVA, desde la Andina, la Universidad Andina para acá, para la gobernación, para el sector del centro. Y veo que me extraña porque yo era de los que expresaba y manifestaba y felicitaba de que había un buen servicio con este tema de las busetas en los días normales. Se ven en todas partes, pero hoy, como cosa casual, está muy demorada. No, me parece muy buena medida de parte del gobierno. Considero que esto hay que hacerlo con más frecuencia, precisamente para que ese servicio de transporte de bus de aquí en Mayupar comience a mejorar para que la gente se apersone y vea la importancia de ese transporte. Pero que la empresa también tiene que colocar más rutas porque están bastante cortos. Pero sería bueno también que haya más organización, que haya más rutas. Por lo menos a mí me toca coger dos rutas, porque ahora voy para mi casa y la ruta que sale de allá de Mareigua no llega hasta donde yo vivo. Entonces estoy esperando otra buseta. Son dos busetas que tengo que agarrar el día de hoy para llegar hasta mi casa. Yo vengo aquí del barrio Guatapurí. Hoy, esto está de eso porque las busetas se están demorando. Tengo más de 40 minutos esperando una buseta. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia el centro comercial. Porque el servicio de moto uno lo coge de inmediato. Mira, ve, tenemos ya una hora de estar esperando busetas, la 412. ¿Y de adónde? Ya una hora de estar aquí esperando y nada. ¿Y hasta qué hora, imagínate tú? ¿Hacia dónde se dirigen? Ahí a las flores. Y tengo ya una hora de estar aquí esperando. ¿Cómo te parece? Es de mencionar que para el transcurso de la mañana, la Secretaría de Tránsito ya había puesto más de 45 comparendos con inmovilización de vehículos. En la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe contamos con el servicio de imaginología que está compuesto por una sala de radiografías tanto convencionales como especializadas y una sala de tomografía que cuenta con un tomógrafo de 128 cortes que nos permite realizar cualquier tipo de tomografías tanto convencionales como especializadas, incluyendo todas las imágenes cardiovasculares. Gracias a la tecnología de nuestros equipos de ayuda diagnóstica como imaginología, podemos definir de una manera más eficaz los diagnósticos de los pacientes a través de imágenes radiológicas, tales como la radiografía, que hacemos estudios especializados como los coloporenema, el tránsito intestinal, los estufadogramas, que le permiten al especialista definir con mayor prontitud el diagnóstico de nuestros pacientes. Al igual forma, el servicio de tomografía que está especializado en estudios cardiovasculares que nos ayudan para la definición de pacientes en el servicio de hemodinamia y cardiología no invasiva. Hasta el momento, llevamos múltiples cirugías entre pacientes adultos y pediátricos con un 90% de éxito intraoperatorio y posoperatorio. Esto nos permite ser más eficaces en la definición de nuestro tratamiento quirúrgico ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. Nos caracterizamos en brindar un servicio humanizado con un talento humano altamente calificado para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Nuestros servicios están disponibles las 24 horas tanto para nuestros pacientes hospitalizados como ambulatorios. Porque en el Grupo Clínica Médicos lo damos todo.